Celebremos a la viola Ya ha vivido casi un siglo, ya no tiene diecisiete Pero su canto arremete fuerte como un viejo vino Al que el tiempo y el destino van volviendo más intenso Y estos versos que yo trenzo no son más que un arroyuelo Amparados en su vuelo que es como un caudal inmenso Los cantores reflexionan todavía en sus canciones Que son como bendiciones para lo que las entronan Y pa' los que se emocionan escuchando esas verdades Entrelazando amistades entre intensas melodías Que son lana en armonía como notas enterares Su canto que de todos damos gracias a la vida Y entonces es una amiga que te alegra sin temor Y que incluso cuando lloro ella me hace compañía Entregando la alegría De su canto indescribible De su vuelo impredecible De su fuerza y energía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!